Hola, 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 muy buenas tardes mi gente, váyanse conectando, váyanse conectando ahorita en unos momentos este, vamos a ver, empezamos a transmitir completamente en vivo aquí en la comunidad de Solonquiapa, Tilapa, Puebla ahorita váyanse conectando poco a poco para que los vayamos ahorita eh, dando a conocer este bello, este bello, este bello municipio, vale váyanse conectando ahorita poco a poco Paranormal KM está acá en la comunidad de Solonquiapa, Tilapa, Puebla dando a conocer la fiesta patronal de aquí de la Virgen de Guadalupe, así que váyanse conectando ahorita váyanse conectando, estamos aquí ahorita esperando unos momentos vamos a transmitir en cadena nacional, por ahí la gente de Solonquiapa que quiera salir en cadena nacional ahorita en estos momentos van a salir en cadena nacional en el canal Mexicense TV, si gusta verlo, creo que ahorita en esto o en la noche se va a hacer la repetición pero estamos acá, recuerden que manejamos diferentes mundos perdón, lo que es el mundo paranormal, el mundo elemental y el mundo espiritual y que ahorita en estas fiestas patronales coincide mucho el mundo elemental, el mundo espiritual, perdón mi nombre es Kevin Martínez, soy el harmonizador y espiritista y director general del programa en lo cual te voy a enseñar diferentes técnicas, diferentes formas de ser, fenómenos, diferentes formas bueno, sin antes, saludos a todos, váyanse conectando poco a poco ahorita pues estamos aquí en la comunidad de Solonquiapa, Tilapa, Puebla así que ahorita vamos a estar, ayúdenme a compartir ayúdenme a compartir para que la gente ahorita lo pueda ver y pueda ver ahorita lo que es esta bella comunidad, sus fiestas y todo lo que hay aquí en este lugar es un lugar de los más bellos también que puedo considerar de las fiestas más importantes de acá de esta parte recuerden que estamos en la parte sur del estado de Puebla la parte sur del estado de Puebla en la parte de la región mixteca la comunidad, es el municipio de Tilapa, pertenece al municipio de Tilapa la comunidad de Solonquiapa, así es está a un lado de referencia, a un lado del municipio de Izúcar, de Matamoros, Puebla así es, y la comunidad de Chietla pues sin más, vamos a estar empezando, muy buenas tardes, muy buenas tardes por qué vayan conectando ahorita para que vayan conociendo y vayan viendo este hermoso programa de lo que se va a ver hoy de lo que ya está pasando en estos momentos, de lo que va a ocurrir hoy ya estamos acá ahorita dando el programa ahorita vamos a recorrer la iglesia vamos a estar en la iglesia a Mayrani López hola, muy buenas tardes, pues muy buenas tardes a Mayrani pues aquí estamos, de verdad, váyanse conectando ahorita váyanse conectando buenas tardes a Mayrani vale López, hola, buenas tardes, buenas tardes buenas tardes, pues aquí estamos, ahorita al parecer son las son las 5, van a ser las 6 ya va, ya está el grupo musical Herencia Norteña al parecer ahorita vienen los Meros Gallos de 6 a 7 y el reglamento de la mayoría de la casa de Casablanca así que ahorita vamos a esperar un rato más, pues estamos aquí recuerden, somos Paranormal KM nos encontramos en esta parte pues muy bonita, muy bonita que ahorita, ahorita la vamos a recorrer ahorita, en todo momento me preguntaban de mi brazo tengo una fractura de clavícula tipo 3 una fractura de brazo espontáneo requiere una operación pero pues ahorita mientras no, no está el recurso pero, mientras ahí nos estamos cuidando vale, pues voy a ir conectando para ayudarme a compartir para que la gente lo pueda ver y vean lo bonito que es la fiesta de estos lugares la fiesta de este lugar que pues al final me dio nacer me dio nacer y me dio esta parte de de ver, no ayúdeme a compartir mi gente que lo vean, que lo vean todos, todos Paranormal KM, vale pues vamos a ir recorriendo vamos a ir recorriendo a la gente que lo quiera ver ahorita vamos a recorrer esta parte para que ustedes lo puedan ver pues recuerden que nosotros manejamos el mundo espiritual y en el mundo espiritual manejamos diferentes también religiones, tradiciones y en esa parte en la cual pues ahorita estamos en esta fiesta nos tocó ir a la basílica por su cuestión de seguridad nos cancelaron a la mera hora una disculpa si le voy a escuchar borroso una disculpa si estaba escuchando completamente borroso pero pues le digo mucho ruido perdón pero estamos transmitiendo en vivo esta ahorita una banda transmitiendo y pues aquí estamos ahorita completamente en vivo para que sean y el cabrón de Cuernavaca Morelos saludos saludos amigas ahí saludos saludos y aquí estamos ahorita para que la gente lo pueda ver ahorita recuerden que papá porque estamos aquí en el mundo segmental y en el espíritu esta un grupo en lo cual podemos ver que estamos aquí en este bello lugar en la hermosa iglesia en lo cual ahorita en estos momentos vamos a pasar permítame un momento vamos a ver a esta bella patrona para que ustedes lo puedan ver lo puedan ver vale vamos a transmitir en cadena nacional recuerden que a las 10 de la noche es la repetición oficial en el canal 152 de Sky para que ustedes lo puedan ver en al rato esta bella comunidad se ha dado a conocer desde hace años desde hace años nos comentan ahorita nos van a platicar la historia de la virgen que es la más antigua de la región creo que tiene aproximadamente más de 250 años esa imagen la verdad que ha estado cubriendo la región de Solonquiapa anteriormente se encontraba en la extracción de San Nicolás Tolentino pero como dicen los especialistas en unos momentos va a llegar el historiador que nos comenta que después se creó un pueblito que se llamaba El Ranchito y de ahí posteriormente lo pasaron a la comunidad de Solonquiapa y hasta la actualidad aquí está aquí pertenece aquí le hicieron su iglesia nosotros estamos dando a conocer esta bella comunidad de Solonquiapa que aquí nací aquí mi cría aquí pues estoy orgulloso de ser de aquí la verdad y que ahorita tengo el gusto de darlo a conocer a nivel a nivel estatal y a nivel nacional mucho gusto de verdad por darlo a conocer pues aquí estamos visitando la bella imagen de nuestra señora de Guadalupe completamente en vivo para que lo puedan ver de verdad en vivo y a todo color puedan ver ustedes esta gran imagen hermosa de verdad hermosísima hoy viene a su cumpleaños pero desde hoy se empieza a celebrar como repito tiene muchos años muchos años de verdad está aquí aquí con lo cual pues aquí está aquí ha pertenecido y pues aquí estamos con mucho gusto le voy dando a conocer en esta parte de la región que es la bella muy bella muy bella esta bella una hermosa imagen en lo cual está celebrando ayúdenme a compartir allí ayúdenme a compartir para que más gente ve y conozca este es bella lugar que es la comunidad de Zolomquiapa Tlapa en Puebla para que ustedes lo puedan ver con mucho gusto y de verdad que de verdad que un gran punto bonito y hermoso y la que está aquí arriba es la más activa las poquitas es la que está más 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 activa de la región de la comunidad ahorita vamos a ver qué pueden conocer en esta parte ya que el organizador ahorita aquí está con nosotros ahorita nos va el mayor dono que dice el vice de la CNFR elizón Morales Rosales ahorita nos va a dar una entrevista de lo cual nos va a dar a conocer y esta parte de la fiesta que es la de la finales será muy bonita de verdad gracias por su evento a aceptarnos buena música y las 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 ¡Gracias! ¡Gracias!